La Plataforma contra el Fracking en la provincia de Guadalajara está compuesta por unos 10 municipios en la zona del Alto Tajo y sus pedanías. Desde hace tres años y amparada por el proyecto Cronos, existe una compañía que está realizando un proyecto de investigación para realizar fracking en la zona. Es una fase de investigación, pero esa fase de investigación permite la apertura de hasta dos pozos. En el momento en que se abran dos pozos, ya se pediría el permiso definitivo para llevar a cabo una explotación que puede durar hasta 75 años. Entonces, de momento está ese periodo. También la empresa va a valorar, porque ha pasado en otros territorios de España, que si no hay hidrocarburos suficientes, también pueden desestimar ellos el echarse para atrás. En nuestra geografía hay diversos procesos de fracking abiertos. Son permisos de investigación, se han concedido alrededor de 80 en todo el país y se han solicitado casi 200. Entonces estamos hablando de que hay muchas solicitudes, hay muchos permisos de investigación. Y el mayor problema que hay administrativo es que la mayoría de estos proyectos afectan a varias comunidades. Entonces tiene que decidir el gobierno, no es una decisión de una comunidad autónoma, sino es del gobierno, al afectar a dos comunidades autónomas diferentes. El proyecto Cronos va a realizar fracking en las provincias de Guadalajara y Soria. Los pueblos del Alto Tajo guadalajareño están muy preocupados por las consecuencias medioambientales. Lo primero que fastidiaría serían los acuíferos, con lo cual esta comarca sin agua tendría a desaparecer, tendría a irse la gente, porque lo principal del fracking es que contamina el agua. Esa es la base. La plataforma lleva tres años sin parar para impedir que este proyecto de fracking se realice en la provincia de Guadalajara. Han recogido firmas y han denunciado legalmente el proyecto. Desde el gobierno regional se ha aprobado una ley para dificultar esta práctica. La política energética es competencia estatal, por lo tanto debe ser el Estado el que prohíba expresamente el fracking a nivel nacional y esto afectaría lógicamente a ese proyecto que incluye territorio de dos comunidades autónomas, pero en Castilla-La Mancha lo que hemos hecho en el marco de nuestras competencias es legislar para preservar nuestro medioambiente, asegurarnos de que la calidad de los ciudadanos de nuestra región no se va a ver amenazada por una práctica como esta dentro de nuestras competencias. El actual proyecto de investigación para realizar fracking en la provincia de Guadalajara tiene vigencia hasta el año 2019.